Como Intendente Interino, es un honor poder firmar conjuntamente con Macarena este convenio que le va a hacer muy bien al deporte de Florino. Como todos sabemos, la gestión en SISO se ha caracterizado por darle mucha importancia al deporte desde la gestión pasada hasta esta que llevamos un año donde se ha incentivado lo que es el deporte en la creación de un director de deporte como es el compañero Anselmo, que todos sabemos el gran trabajo que está haciendo porque todos los días recibimos la foto y nos damos cuenta de la excelente gestión que está haciendo. Creo que el fútbol, que es una pasión de mucha gente, es algo sumamente importante en la educación y la formación de los niños, que es donde hay que apuntar a lo que es la formación de una persona para el futuro. Y creo que con este convenio, con la Fundación CEDE, va a aumentar más la importancia que se le ha dado al deporte en general.